El TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Nos encontramos en el municipio de Latillo. A mi espalda puedes ver un cartel que dice Esta calle tiene hueco, hidrocapital, presiónalo. Esta es una campaña por parte del alcalde David Molaqui para justificar su ineficiencia en recolección de basura, inseguridad, vialidad, entre otros. Pero aparte se encuentran unas personas que están trabajando. Veamos quiénes son. Aquí hay una serie de personas trabajando. Vamos a ver si son de la alcaldía. Vamos a ver qué nos dicen. Amigo, cuéntenos. Ustedes están trabajando aquí por la denuncia del alcalde de Molaqui. En Molaqui, disculpen. No entiendo cuál es la pregunta. ¿No es la alcaldía? ¿Qué entes son ustedes? Ningún ente. Un vecino. ¿Un vecino? Es correcto. O sea que ustedes están trabajando solo por la comunidad. Eso no lo hace el alcalde. Solo le quiero decir que usted parece el alcalde. Disculpe, venga, venga. ¿Qué dice usted? Que solo debo decirle que él es el que parece el alcalde. ¿Trabaja más que el alcalde? Sí. Lamentablemente nos llevamos un buen chaco con el Molaqui. ¿Qué le parece la realidad aquí del municipio? Terrible, terrible. ¿Y de cuándo usted no le ve la cara al alcalde? Yo nunca se lo he visto. No se sabe. Por eso es que estás tan gordo, puro comer. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás haciendo aquí por la comunidad. Reparando las calles. O sea que esto no es por parte de la alcaldía. No, nada que ver. Ok. ¿Qué entes son ustedes? Ningún ente. Ningún ente. Mi nombre es Foucher, un placer. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, tiene un solo nombre. Se llama Entre Todos es Más Fácil, a ti yo sí te quiero. Ok. Y tengo seis años haciéndolo. ¿Seis años haciéndolo? Sí, es correcto. O sea que usted trabaja solo por la comunidad. Solamente para mi comunidad. Me parece muy bien. ¿Y el alcalde sabe de esto? ¿Qué usted hace? Yo me imagino que debe saberlo. Él es el alcalde del municipio. ¿Cómo dijo? ¿Ahora está el alcalde de la comunidad? ¿Qué puede ayudar? No he tenido la necesidad de pedírsela. Más bien yo he estado esperando que él no las pidiera a nosotros. Que él nos dijera, oye, ayúdenme, no tengo presupuesto, alguna cosa de esas. Pero, ¿sabes qué? Yo lo que hago no lo quiero politizar. Cuando venga campaña, si me postulo, si no me postulo, eso será otra cosa. Ahorita lo que quiero es arreglar los huecos. Quiero solucionar los problemas del municipio, los que podemos solucionar con los proyectos de seguridad que estamos avanzando. Con los proyectos de vialidad que estamos avanzando entre los vecinos. Esto se hace por solicitud no de la alcaldía, sino por solicitud de los vecinos. Los vecinos son los que solicitan esto y nosotros lo hacemos. Por aquí transitan muchísimos vehículos todos los días que se dañan, se rompen por los huecos. Estamos tratando de aportar, de trabajar en conjunto con Hidrocapital, con la electricidad de Caracas, con quien sea. Con quien sea que quiera solucionar los problemas. Aquí el problema político nacional lo tienen que atender los políticos. Los gerentes municipales, esto es lo que hacemos. El alcalde de Molaqui tiene un letrero allá que dice que eso es culpa de Hidrocapital. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, te vuelvo a repetir, yo no busco culpables, yo busco soluciones. Si me pongo a buscarme culpable, se me va el día. Entonces yo prefiero conseguir soluciones. Esto es solución. Hola, buenas tardes, amiga. ¿Qué le parece aquí la reparación de la vía? ¿Cómo se encuentra? Horroroso, la vía es horrorosa. Tapan este hueco, mañana se hace ese, el día ya tiene meses, más allá tiene otro. Aquí nunca hay una cosa. Este pedazo, un día lo tapan, mañana ya está el más arriba y eso, horrorosamente. Según el alcalde, el otro día puso un papel y dijo que no, que eso es, que Hidrocapital cada que viene hace un hueco, deja medio hacer y abre los huecos, no los tapa y cuando llovía, eso era. ¿Quién cree usted que está reparando esto ahorita? Ni idea. ¿Usted sabía que esto lo repara un vecino de la misma comunidad? No, no, ni idea, por eso te digo, no sé quién está reparando. Colaboración con todos los vecinos, no es el alcalde. Qué bueno, qué bueno por todos nosotros los que vivimos ahí. Buenas tardes, amigo, disculpe, ¿qué le parece la vía aquí del municipio? Malísima, malo, por todas partes donde te metas, horrible. ¿Qué opina usted de la vialidad, de la luz, del aseo? Fallo. ¿Usted sabía que este es de la comunidad, no es el alcalde? Sí, sí, sí. ¿Y qué opinan ustedes? Excelente. Excelente. Supuesto, claro. Indudablemente. Todo debe ser responsabilidad de él, pero no hace nada. Yo creo que el país se cansó de tanto hablar. Todo el mundo habla, todo el mundo tiene una solución en el bolsillo, pero nadie las saca. Yo las estoy sacando. Estos muchachos que tú ves aquí, que los puedes firmar, estos son habitantes de latillos que me ayudan. La gente aquí traen la comida, los muchachos, el almuerzo, todo. De esta manera, nosotros hacemos lo que podemos por nuestro municipio. ¿Usted está financiado por la mesa de la unidad o por el gobierno? No, no estoy financiado por absolutamente nadie. A mí me financian mis amigos, mis vecinos. ¿Cómo me financian? Así como te lo estoy diciendo, vienen y me echan una mano. Para que el pueblo vea la verdad. ¡Gracias!